Gracias, señor presidente. Con ir y venir de corrientes, pero usted está ungido de una autoridad y tiene una investidura que le exige tener al menos la consideración de darle la cara, como en este momento, a quien lo está interpelando y aludiendo. Y no ocultarse entre los papeles. Cuando le pedí el uso de la palabra por el orden, escuchándome, dio la impresión de que no lo hacía. Pero raro sería que usted escuchara con los ojos. Y cuando empezó esta sesión, la discusión de orden era imperativa. Su prepotencia, su arrogancia, su autoritarismo para tratar al Parlamento, señor presidente, ya basta. Hoy, lo que le iba a plantear, únicamente era que tuviera la fineza, la cortesía de informar a la jefatura de fracción que procedía a la juramentación. Pero usted, con ese rasgo que lo ha llevado a trastabillar, a caer y a perder en estragos judiciales causas de reivindicación de leyes inexistentes, sigue haciendo una ostentación manifiesta de intolerancia y de irrespeto al plenario legislativo. Y yo no hablo por 56 integrantes, hablo por este diputado, a quien el pueblo de Alajuela mandó a cumplir un deber, a hacer respetar la ley y a respetarla. Y a usted le pido, le exijo, le reitero que espero me respete mis derechos de ahora en adelante, señor diputado. Le dije, en el uso de la palabra sin sonido, con una frase de nuestro acervo popular que no ponga a chúcar o lo que está manso. El 18 de diciembre, hice un discurso en que le ofrecía el presidente de la República, a su gobierno, y a esta asamblea la colaboración, y lo que recibimos es el garrote y chilillo de parte del presidente de la Asamblea Legislativa. Ya basta, don Henry, indistintamente de que usted lo haga para quedar bien con sus socios políticos de cara al primero de mayo. Ese es un cuento distinto al que hoy nos ocupa.